Más que nunca te recordamos Martín Elías. Tu humildad con que tocabas al pueblo no la olvidaremos. Por eso te recordamos siempre y te llevamos en nuestros corazones. Ese muchacho que yo quiero tanto, ese que yo regaño cada rato, me hizo acordar ayer, que así era yo también con tu muchacho, que solo me aquietaban dos pecazos, el viejo Rafael, y se parece tanto a papá. ¡Hombre del alma buena!